Hola, un pequeño resumen en español. Estoy en Hyde Park y en los funerales de la reina Isabel II el ataúd acaba de dar la vuelta en el palacio de Buckingham procedente de la abadía de Westminster y ahora va hacia el arco de Wellington, donde será colocado en un coche para el desfile hasta el castillo de Windsor el castillo de Windsor está más o menos en la misma, a pocos kilómetros del aeropuerto de Heathrow y esto pues es el... la gente pues se ha volcado aquí, han puesto dos pantallas de gigantes porque es imposible acceder a las zonas donde está pasando el desfile de la reina, de la ataúd. Yo estoy con las piernas hinchadas y no puedo casi caminar, así que me tuve que venir para acá Esto ha sido pues una... un acontecimiento único en la historia de este país y creo que de Europa y yo estoy aquí Lo que están escuchando son las salvas de los cañones y las campanas a duelo de Westminster que las transmiten por aquí Hoy es el último día, después de diez días de haber estado en muchos sitios La reina la han llevado a un montón de sitios, incluidos los dos sitios de... o los tres sitios de Escocia El castillo de Balmoral que está en Escocia donde murió ella Edimburgo que es la capital y Aberdeen que es una de las... la segunda capital de Escocia o la segunda mayor De ahí ya vino para Londres Esta zona que es el Kite Park, que es el parque más grande de Londres Es mi área de trabajo, yo trabajo en todo lo que es el área de Westminster Y bueno, estos son los bisnietos de la reina Y... y nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!